Los seguidores de OTT 2017 llevaban semanas pidiéndolo y, por fin, Noemi Galera ha cumplido sus deseos. Los concursantes que quedan en la academia protagonizarán el chat de OTT más esperado y especial de la edición, cantando canciones de cinco películas Disney tras la novena gala del concurso musical. Así se lo confirmaba la directora poco antes de la hora de la comida. Comillas La Sirenita, Aladdin, La Bella y La Bestia, Toy Story y Frozen, en total cuatro duos y una canción en solitario que ellos mismos debían repartirse. Aunque en un comienzo tomaban la decisión rápidamente, no todos parecían conformes, y, aunque Aitana y Cepeda pedían cantar Un Mundo Ideal y Ana Guerra y Roy tenían muchas ganas de cantar juntos Hay un amigo en mí. Finalmente la petición de Miriam de repartir las canciones por sorteo impedía los deseos de los nominados. Cepeda y Aitana Bella y Bestia son, La Bella y La Bestia, Nerea y Amaya, Hay un amigo en mí, Toy Story, Miriam y Ana Guerra Un Mundo Ideal, Aladdin, Alfred y Roy Bajo el Mar, La Sirenita, Cepeda y Aitana, tras el sorteo, continuaban como pareja, aunque su elección en cuanto al tema cambiaba a la canción principal de La Bella y La Bestia. Roy, que al final no podrá cantar junto a Ana Guerra, interpretará la canción de La Sirenita con Alfred. Agoney, por su parte, se quedaba con el tema en solitario y cantará Suéltalo durante el chat Disney. Antes de el chat de Ot, los concursantes tendrán que defender sus temas de examen durante la novena gala. Una gala en la que Roy, en su segunda nominación, y Cepeda, cinco veces nominado, se juegan continuar en el concurso con When Primero y Was Your Money, Say Your Won't Let Go, respectivamente. Además, los triunfitos abrirán la gala con la canción de Manuel Serrato y puede ser un gran día.